a usar hilo cristal de los colores de tu preferencia. Este dibujo lo voy a dejar disponible en mi página web bordandoarte.com. Como puedes observar la flor está muy grande y así vamos a trabajar en ella. Elige los colores de hilo de tu preferencia. En esta ocasión voy a usar estos tonos para realizar un matizado. Comenzamos, vamos a trabajar sin nudos, insertamos nuestra aguja, aplicamos unos pequeños puntos de hilván, realizamos un pequeño remate y jalamos. Para bordar cada uno de los pétalos vamos a usar solo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Ahora sí vamos a aplicar un punto recto y enseguida vamos a aplicar el punto de mosca. El punto de mosca se realiza de esta manera. Observa muy bien. insertamos nuestra aguja y ya tenemos el primer punto de mosca. Repetimos los pasos y avanzamos con el siguiente punto para ir rellenando este pétalo. El punto de mosca, el punto de hilván, entre otros puntos se encuentran disponible en el muestrario de 100 puntadas diferentes. Te recomiendo muchísimo realizar este muestrario. Las 100 puntadas están explicadas paso a paso y este muestrario te va a servir muchísimo para tus distintos proyectos de bordado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. finalizamos el punto en la parte superior. Ahora vamos a cambiar de tono de hilo para darle un efecto matizado. Insertamos nuestra aguja, aplicamos un punto, ya tenemos el punto de mosca. Continuamos repitiendo los pasos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a cambiar al siguiente tono de hilo. Continuamos aplicando el punto de mosca. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y también me encuentras en mi página de Facebook, Bordando Arte. Continuamos al siguiente tono de hilo, acá tenemos el punto de mosca. Continuamos. 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 listo terminamos el primer pétalo y así como realizamos este bordado para este pétalo vamos a realizar el bordado para cada uno de los pétalos ya lo tenemos como puedes observar nos va a quedar súper precioso para realizar el efecto matizado puedes elegir los tonos de tu preferencia yo elegí estos tonos naranjas amarillos pero puedes elegir quizá en rosa con fuchsia muy intensos de intensos a suaves también puedes elegir en tonos azules como tú lo prefieras para el centro de nuestra flor usaremos hilos de algodón 6 hebras de hilos de algodón y la aguja del número 16 el punto que aplicaremos se llama punto de margarita este punto se realiza de esta manera observa muy bien gracias listo terminamos de aplicar el punto de margarita ahora en el centro vamos a aplicar puntos de nudo francés los puntos de nudo francés se realizan de esta manera observa muy bien listo terminamos de aplicar el punto de nudo francés ahora para el contorno de cada uno de los pétalos vamos a usar el punto de tallo o también conocido como punto atrás este punto se realiza de esta manera observa muy bien los pasos hasta aquí vamos a dejar el punto continuamos con los siguientes pétalos listo ya tenemos nuestra flor bordada nos ha quedado súper preciosa si te gustó esta clase cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte y si es la primera vez que miras mis clases te invito a que te suscribas y a que activen las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase en la siguiente clase vamos a continuar bordando este precioso proyecto así que no te pierdas la siguiente clase por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase no te pierdas el siguiente clase te invito a ti también necesitar la siguiente clase y a que no te pierdas la siguiente clase aquí está aburrida esta área y le voy a descargar la siguiente clase y así que no te pierdas la siguiente clase que te gustó la siguiente clase lesîn Aburrida aquí lo que tengo más que你想ar이에요 que les amigos no te pierdas la siguiente clase que te gustó lo que no te pierdas la siguiente clase te quiero decir que te quiero decir o que yo voy a descargarse